¡Abra Palabra! ¡Abra Palabra! Un cuento de nieve de Roberta y Anamico Un día de nieve pueden pasar muchas cosas por ejemplo, ir caminando por la nieve en un campo abierto dejando huellas y ver que desde un cerro completamente blanco viene bajando alguien vestido de un color hermoso, imperial caminan el mismo camino desde distintas puntas en un punto se juntarán del conmigo de que vengan a la nieve de la nación de un futuro hermoso, que vengan a la winner Gracias.